Lo que hace el decreto concretamente es elevar el porcentaje, la masa total de recursos coparticipables que tiene como destino la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que Macri hace no mucho tiempo, con el decreto 73, lo que hizo es echar para atrás una decisión que había tomado la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era equiparar la situación de todas las provincias a 3 provincias que habían recibido un 15% adicional de recursos coparticipables. Este decreto lo echa para atrás, es decir, reduce, y esto es concreto, recursos de coparticipación de todas las provincias argentinas menos estas 3. Hoy lo encontramos con este nuevo decreto ampliando los recursos de la masa total coparticipable para una sola jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires. Lo llamativo es el monto por el que, más allá de la cuestión jurídica, lo llamativo económicamente es que con este cambio la Ciudad de Buenos Aires va a más o menos obtener 3 veces los recursos del año pasado en términos de porcentaje de la masa coparticipable. Es decir, que es una transferencia sin ninguna justificación por el decreto, adicional, un regalo para la Ciudad de Buenos Aires. Mirando a simple vista el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra una verdad evidente e incontrovertible. Esta suma coincide prácticamente al detalle con los vencimientos de deuda, mucha de esa deuda en dólares que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vemos con mucha gravedad como Macri se aleja cada vez más de la legalidad y de un gobierno que represente a todos. La verdad que toma decisiones permanentemente por decreto de necesidad y urgencia o por decretos comunes, clausura el Congreso y nos impide discutir una ley de coparticipación que es facultad de este Congreso, que beneficia a las provincias más vulnerables y no a los estados más ricos del país, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo primero que es una decisión absolutamente arbitraria y contraria a la Constitución Nacional. Lo segundo que ni siquiera los fundamentos plantea que es para cubrir el traspaso de la Policía Federal. Por lo tanto, se está tomando una atribución que explícitamente nuestra Constitución determina que debe ser el producto de un pacto entre las provincias. Y la toma, el Poder Ejecutivo Nacional, luego de haber sido gobierno de la ciudad, la cual está beneficiando con una cifra aproximadamente de 17, 18 mil millones de pesos que se suponen van a cubrir el traspaso de una policía que es absolutamente arbitraria porque con ese mismo criterio nosotros debiéramos pedir que nos incrementen los presupuestos para las policías provinciales. Nosotros aspiramos a discutir lo que significa ese concepto previsto en nuestra Constitución de ser equitativo. Ser equitativo significa equilibrar, no significa dar a todos por igual, no significa agarrar y dividir cuál es el ingreso de la Nación por la cantidad de habitantes, sino al que más necesita acompañarlo para que vayamos alcanzando el punto de igualdad de oportunidades para los individuos y para los territorios. Para nosotros sin duda apostamos al diálogo, pero el diálogo se da en representatividades tanto de provincias como de lo que votó la gente. Y eso que es la genuina proporción de la voluntad popular de quién votó a quién para que sea representado en el espacio del Parlamento, donde se parla, donde se discute, donde se acuerda, donde se hacen consensos, que es el Congreso, está siendo soslayado y está denigrando a una de las instituciones pilares de la democracia. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina